Oviedo, el fantasma de Gustavo Bolívar y Luis Fernando Galán en Bogotá. El exdirector del DANE, luego de salir avante de la posible revocatoria de su candidatura, ha logrado un impulso adicional para estas cuatro últimas semanas de campaña que venirán los candidatos que pasan a la segunda vuelta, para que luego en noviembre quienes voten en Bogotá puedan elegir a su alcalde, por Redacción 360 Radio. En cualquier escenario político, las encuestas son determinantes, quitan o ponen candidatos, te invitan o te sacan de un debate y eso hace que sean tan importantes para los candidatos y la relación con las encuestadoras. En el caso de Bogotá, sí que hemos visto disparidad en las encuestas que se han presentado. Históricamente, la mayoría de encuestadoras que hoy en la ciudad están presentando resultados poco han atinado. Este análisis es predomptorio. Es necesario por una razón. Hasta hace poco, una encuestadora estaba vendiendo que había la posibilidad de que en primera vuelta se definiera el alcalde de Bogotá. Otra encuestadora estaba confirmando que el único candidato que le podría ganar a Carlos Fernando Galán en segunda vuelta era Rodrigo Lara Bonilla y en otras a Juan Daniel Oviedo lo empezaron a desinflar para mostrar a Gustavo Bolívar como el candidato que definitivamente iba a acompañar a Galán en la segunda vuelta. Tomándole el pulso a la ciudad de Bogotá, es claro que con la cantidad de apoyos políticos, empresariales, sociales, de opiniones, el respaldo de la alcaldesa, Claudia López, de Angélica Lozano, del Partido Verde, Carlos Fernando Galán, difícilmente no va a estar en la segunda vuelta. Y a Galán el escenario que más le conviene es que sea Gustavo Bolívar quien lo acompañe en ese tarjetón de la segunda vuelta. Qué nuevo sería poder hacer política bajo la primicia de importar previsitos sobre el gobierno de Petro a las elecciones locales y poner en el mapa la posibilidad de derrotar a Gustavo Petro en uno de sus momentos más difíciles como presidente. Para Galán es un escenario soñado. Terminaría sumando fuerzas con las de derecha, en las cuales se encuentra el uribismo, quien ha sido siempre y abiertamente distante a la candidatura y a todo lo que ha representado la familia Galán en política. En el caso de Gustavo Bolívar, quien ha sido un candidato que él mismo tanto en público como en privado, poco le apetecía hacer el ejercicio de ser candidato y terminó obligado a hacerlo. Bolívar no ha logrado crecer significativamente en las encuestas. Pareciera que tiene un techo muy bajo y sus números empiezan a estancarse de una manera dramática. Esto ha sido aprovechado por la candidatura de Juan Dalí Oviedo para repuntar en distintas mediciones y desde luego en el escenario electrónico y digital, donde Oviedo viene superando a los de Gustavo Bolívar y viene siendo mucho más interesantes que los candidatos de otros candidatos que hoy han presentado su candidatura por la alcaldía de Bogotá. Las cartas que tiene a favor Oviedo hoy no las tienen otros candidatos como Bolívar o Galán. Es poder hacer alianzas con otros sectores que ya han anunciado que no harían alianzas con Galán o con Bolívar. Y esto termina siendo altamente favorable para Juan Dalí Oviedo, quien ha sido una persona mesurada, respetuosa, pero que también ha optado por tomar unas posiciones más férreas y más claras respecto a algunos puntos que son importantes para la ciudad de Bogotá. En ese aspecto Oviedo hoy se perfila como uno de los candidatos más opcionados para pasar a la segunda vuelta con Carlos Fernando Galán. Y en una segunda vuelta tiene más posibilidades de sumar apoyo Juan Daniel Oviedo que el mismo Galán. De manera que se ha convertido en un fantasma muy incómodo, no solamente para la candidatura de Carlos Fernando Galán, a quien le convenía seguir teniendo a Coco Gustavo Bolívar. Como el segundo en las encuestas y claramente no le conviene a Bolívar, quien está viendo todos los días como la campaña de Oviedo está en un franco de crecimiento. A Bogotá le espera una elección reñida en las últimas semanas. El papel de candidatos como Rodrigo Lara será fundamental en la decisión que toma la ciudad y sin duda alguna, si las tendencias no se salen de control y se equivocan y no hay agentes externos que intervengan en el curso normal de las elecciones es el que la capital va a estar escogiendo en segunda vuelta y con mayor legitimidad a su alcalde, sino que será un mandatario alejado del proyecto político de Gustavo Petro y podrá ser un alcalde que garantiza a los bogotanos de tener un gobierno con mayor unidad en torno a los proyectos que considera de alto valor estratégico, como el metro de Bogotá, la carrera séptima, entre otros. Juan Daniel Oviedo espera completar apoyos políticos importantes en las próximas semanas para así lograr pasar el 16 de octubre definitivamente a Gustavo Bolívar en las encuestas.